Ya no hay mucho más para decir, mi objetivo era que hoy tomar la iniciativa a mi vieja y empezar a hablar y tomar a la posta cuando era necesario. Así como lo dijo recién una de las madres, me puse nerviosa y no me acordaba el nombre de Mónica, que tardó tres años y medio en salir y empezar a reclamar y me parece que si Estela, porque no le puedo decir mami ahora porque ya tiene voz propia, si animó a leer algo, es muy válido. Yo no puedo entenderlas a las madres el dolor por el que pasan y cómo sufren, pero sí escucho el mismo pensamiento y todas transitaron por el mismo dolor y en distintos casos, lo cual las hace más enormes. Y la admiración que por ahí yo sentía por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, no solo en ellas sino reflejado también en hijos, porque los hijos y los nietos también son fruto de esas desapariciones forzadas de personas, de todo lo que llevó y todo el dolor que ellos sienten y lo que sintieron se asemeja tal vez a lo que yo siento hoy y lo que vine sintiendo. Pero el ver la lucha de ellos es como que te hace empezar a pensar en otras cosas, no empezar a sentir tanto odio y empezar a ver de qué manera ir buscando un destino, que es un destino que yo pensé que lo buscábamos nosotros, pero en un determinado momento te hacen la vuelta a la perinola y terminás en otro lado y hay que arrancar una nueva vida, una nueva etapa y es convivir con eso. Yo en este último tiempo pude empezar a entender y empezar a ver de qué yo podía salir a la calle y tener mi propia voz y dejarlo un poco de lado a Santiago y no estar con esa carga que significaba todo el tiempo pedir primero la aparición con vida y ahora seguir pidiendo verdad y justicia, sino que también yo tengo que continuar con mi vida y poder avanzar en otra parte. Y con eso me voy reencontrando con la parte humana, que por ahí me viene a la memoria cosas que eran en su momento, cuando yo salí y pedíamos la aparición con vida, que toda la gente que no acompañaba y sobre todo el propio Estado diciendo que era político, que era político partidario. Hoy a 10 meses, 10 meses y un día, ahora empiezo a sostener que sí era político, político partidario también, porque mírense sus caras y no veo a nadie de Cambiemos o del Pro o Radicales. Están todos escondidos como ratas en este pueblo. Un pueblo en el que nacimos, un pueblo que a veces siento que nos da la espalda, que es doloroso no ver a compañeros de colegio, de jardín, pero es algo que lo cambia al otro, porque empiezo a conocer nueva gente que vale mucho más la pena. Pero sí están los amigos reales, los de chicos, los del barrio. Y eso es muy válido, sobre todo es un gran apoyo para mi familia. Sí estaría bueno que muchas de las personas que viven y habitan en este pueblo, empezando por el párroco o cura, o como se quiera llamar, que nunca se acercó a mi vieja siendo tan católica. A él lo que le digo es que directamente la atendió a Estela, mi vieja, el Papa Francisco. No te puedo decir más nada, solamente es un mensaje y ver cómo funciona el mundo. A veces no es necesario que te atiendan en la sucursal, hay que ir directamente a la central. Y también pedirle a gente de este pueblo que no sea tan indiferente y que tal vez se pueda acercar y empezar a pensar que a cualquiera de ellos le puede suceder. ¿Por qué? Porque tienen hijos estudiando en La Plata, en Buenos Aires. Nadie está exento de lo que te pueda pasar. Puedes ir a un recital, a cualquier lugar, y que te desaparezcan, te torturen, o te maten, o simplemente te picaneen como hicieron a los chicos de La Garganta Poderosa el domingo de la semana pasada. Lo cual es muy repudiable, pero parece que últimamente todo ese tipo de cosas son normales y hay que convivir con eso. Santiago, cuando me remito a esta cosa de... En otra época decía, algo habrán hecho. Eso ahora se transformó por buen pibe, pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Y yo digo que no, no estaba en el lugar equivocado ni con la gente equivocada, sino estaba donde él creía que había que estar y donde él entendía que había que poner el cuerpo, cosa que ninguno de los que por ahí habitan este planeta no lo hacen todo el tiempo. Y los que por ahí lo hacen puede ocurrir y puede fallar, como decía el famoso Tuzán, y puede terminar como muchos de los hijos de las madres y todos los padres de hijos, Horacio, Charlie, Vicky, toda la gente que está comprometida desde otra época y ahora sistemáticamente vuelve el mismo... Se vuelve a trasladar en otra época, en democracia, pero utilizando siempre el mismo sistema. El Estado te desaparece, te niega y después te ataca, ataca a la familia, desprestigia, ataca a sus amigos, trata de debilitarte, te desvía y siempre termina investigando a la víctima. Y eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Yo lo que les pido a quienes por ahí están escuchando y no se animan a participar, que empiecen a pensar, que abran un poco el corazón, que vuelvan al origen, somos seres humanos, nosotros desde chicos siempre jugamos en esta plaza, nos quedamos haciendo horas por ahí, por no tener plata para ir a algún lado, haciendo tiempo y charlando. Esos mismos hijos o los mismos chicos que hoy van a ver acá, el día de mañana se pueden comprometer en alguna cosa y no les gustaría a ellos que dijeran algo habrán hecho o era buen pibe, pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Porque son sus hijos. Yo les pido un acompañamiento, que abran un poco el corazón, que volvamos a ser seres humanos, que podemos convivir entre todas, no es algo político partidario, sino es una política de derechos humanos. Reencontrémonos nosotros, volvamos a saludarnos con los vecinos, seamos más vecinos, más unidos. Muchas gracias, verdad y justicia por Santiago.